¡Oh por Dios! Hay demasiados perfiles en Facebook. Una criatura sentada en la oscuridad de cabello rojo y ojos muy brillantes. ¿Qué dice? ¿Aló? ¿Aló? ¡Activos mis dialillos! Yo soy Jenny y esto es... Jenny y Debbie. Mis dialillos, espero que estén súper bien. Bienvenidos una vez más a otra noche de terror. Oigan, últimamente he leído en varios mensajes de ustedes que se repite una palabra bien rara y peculiar. Y es que me han pedido muchísimo que les hable sobre la creepypasta de Joteno. Sí, que investigue y que les aclare las dudas sobre esta historia tan aterradora. Joteno es una leyenda de terror que se viralizó alrededor del año 2020 en Indonesia. Y probablemente esa sea la razón por la que no habíamos oído antes de ella y tiene que ver con Facebook y WhatsApp. Las leyendas urbanas relacionadas con la tecnología me llaman muchísimo la atención, pero a la vez me asustan bastante. Y es que ya hemos hecho tantos videos probando aplicaciones malditas, llamando a números embrujados, desmintiendo o probando ciertas teorías conspirativas sobre juegos y páginas de internet. Y es que es tan aterrador porque realmente no podemos escapar de la tecnología. Estamos rodeados de ella las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Especialmente si tiene que ver con nuestro teléfono celular porque nunca, pero nunca estamos lejos de él. Admitanlo. Trata de investigar lo mejor que pude, pero la poquita información que hay sobre Joteno en internet está en idioma indonesio, que es de donde proviene, así que tuve que traducir absolutamente todo. Les juro que hice mi mayor esfuerzo. Esta leyenda se llama Joteno quiere llamar. En mayo de 2020 comenzaron a circular varios rumores entre los usuarios indonesios de Facebook sobre un perfil misterioso que pertenecía a algo o alguien llamado Joteno. Y saben que mientras navegas en esa aplicación es muy común que te aparezcan amigos sugeridos, personas que quizás conozcas, que tengas amigos en común y así. Pues a las personas les estaba apareciendo este perfil de recomendado. Y su foto era muy inusual. Parecía un dibujo digital o un retrato hecho a mano, no lo sé. Pero el punto es que representaba a una mujer de piel blanca, de cabello largo y rojo y con unos ojos y boca negros. Y de su boca también salía algo de color negro. Parecía como un líquido o algo chorreándose. Dicen que puedes escribirle a cualquier hora del día. Y si lo haces, solo te responderá a las 3 de la mañana comenzando una conversación bien extraña y enviándote un código que espera que descifres. Y si no lo logras resolver, te envían una cadena de números de ceros y unos, un mensaje así como en código binario. Y es ahí cuando comienza lo perturbador. Luego de enviarte estos números, comienza a enviarte también frases como Te veo, quiero llamarte, moriste hoy. Frases así de esas que te ponen los pelos de punta. Y supuestamente después de recibir todos estos mensajes, prepárate. Porque vas a recibir una videollamada de un número misterioso. Y el número más común que lo vi repetidamente en varios blogs que las personas aseguran que pertenece a YoTeno es el número 669-444-1925. Y justo en ese momento te enfrentas a la decisión de si responder la llamada o no. Y fácilmente puedes escoger que no vas a responder la llamada. Lo cual en este caso sería lo más seguro y conveniente. Pero si respondes, podrás ver la versión monstruosa de la vida real de YoTeno. En la que aparece una criatura sentada en la oscuridad de cabello rojo y ojos muy brillantes. Y después de que todo este fenómeno se volviera viral, decían que no tenía nada que ver con un espíritu, un demonio o algo paranormal. Sino que detrás de todo esto estaba un hacker. Aparentemente cuando interactúas con el perfil de Facebook y tienes vinculado tu número a tu cuenta, este hacker es capaz de hackear toda tu información. Galerías de fotos, conversaciones más íntimas, cuentas bancarias. Es capaz hasta de poder hackear la cámara de tu celular para poder espiarte. Ahora, llegó un momento en que esto se volvió tan peligroso que la advertencia de YoTeno estaba puesto en los lugares más transitados de Indonesia. Entonces, a medida que esto se hacía cada vez más y más viral, las personas empezaron a crearse cuentas en Facebook con la misma foto de perfil y el mismo nombre de YoTeno. Ocasionando así que no sepas cuál es el perfil original, lo cual es bastante raro. No sé todavía qué sentido tiene o por qué lo hacen o por qué lo hicieron. No sé si es que están colaborando con este hacker o al contrario piensan que es una manera de enfrentar la situación y hacer que este hacker pierda fuerza. No lo sé. Deja más allá bajito en los comentarios qué opinan sobre esta teoría. Por supuesto de abrillos que también existe la posibilidad de que esto sea una teoría totalmente fabricada y que no exista ningún espíritu demonio que se llame YoTeno y muchísimo menos un hacker que haya sido una leyenda creada netamente para asustar a la gente. Pero díganme ustedes qué piensan, qué opinan. Coméntenme ahí abajito porque los voy a estar leyendo bastante. Pero ya va. Hay algo muy raro que está pasando con el número que les mencioné anteriormente y es que el código de ARIA no pertenece a Indonesia, sino que pertenece a Estados Unidos y América. Específicamente en California, San José. Y escuchen esto, no es un teléfono fijo ni es un teléfono móvil. En realidad es algo que se llama número B O I P. Yo la verdad no conocía de esto hasta este caso. Es un número de teléfono de voz sobre protocolo de internet. Lo que significa que quien sea que esté detrás de este número no tiene que estar físicamente en Estados Unidos para utilizarlo. Es decir, el número no está vinculado con ninguna ubicación física ni ningún dispositivo. O sea, de una historia de terror, terminamos en un número maldito. Y de paso, no sabemos ni su ubicación. Ni dónde está, ni dónde proviene. O sea, es que a mí me persiguen. Yo le digo que es una cosa que yo atraigo eso. O sea, es un imán. Yo quería descansar de los números malditos. Y ahora no sabemos ni dónde están. Antes por lo menos los ubicábamos. Sabíamos si estaban lejos, cerca o muy, muy lejos. Y si les digo la verdad, es que me pican demasiado en las manos por llamarlo. Pero primero quiero usmear los perfiles de Facebook. A ver si aquí podemos encontrar algunos. Ajá, entonces aquí escribimos. Yo tengo con doble N. A ver qué nos aparece. Oh, por Dios. Hay demasiados perfiles en Facebook. Es cierto. Es muy, muy cierto. Casi todos tienen la misma foto. Siento que el color de rojo cambia un poquito. Porque en algunos está un poco más oscuro. En otros un poco más claro. Aquí hay una que sale como el pelo en negro. Pero es un grupo privado. Y tiene tres miembros. Y miren, fue creado el 17 de mayo de 2020. Y dice que es un grupo de terror. Pero no tiene publicaciones. Y la foto está súper, súper perturbadora. No sé qué decir. O sea, es diferente. Es como si fuera un negativo de la foto. Está todo en blanco y negro. Pero se le ve el ojo. Uno de los ojos diferente. Si entramos a otros perfiles. Este perfil también fue creado en mayo. Dice mayo 14 de 2020. Y aquí hay otro que tiene como una foto de WhatsApp. Es como una captura de una de las llamadas. Que hizo Joteno. Ahora no sé qué dice ese idioma Anakbuba. Voy a tratar de buscar la traducción. Porque realmente no sé ni qué idioma es ese. Será indonesa, supongo. Y también hay una palabra que dice Dikirin Keniza abajo. No sé qué es. Cuando esté editando el video voy a tratar de traducirlo. Ahora vamos a comprobar si el número tiene WhatsApp. Y si coincide exactamente con el perfil de Facebook. Tal cual y como dice la leyenda. Ok, el número es 669-444-1925. Vamos a agregar el número como un nuevo contacto. Vamos a ponerle Joteno. No sé si se pronunciará Joteno. 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 La verdad no sé bien cómo se pronuncia. Y si buscamos entre los contactos de WhatsApp. No tiene WhatsApp. Ese número, por lo menos, actualmente no tiene WhatsApp. O sea, me aparece para invitarlo a usar WhatsApp. Si doy invitar, si me manda como a mandarle un mensaje de texto. ¡Ay, se lo mandé! ¡Ay, Dios mío, no! ¡No, me arrepiento! ¿Saben a qué me recuerda esta historia? A una leyenda que a más de uno nos cagó del miedo. Que es bastante vieja y que la verdad no puedo pronunciar su nombre aquí en YouTube. Porque me banean. O sea, está terminantemente prohibido hablar de eso. Porque fue bien, bien grave. No sé si algunos que me ven la recordarán. Pero empieza por M y termina por O. Sí, esa misma. Que en tan solo los primeros diitas que apareció. Se volvió uno de los temas más virales de aquel entonces. Y se convirtió en la creepypasta del año. De ese año. Y nos advirtieron mil veces que jamás llamáramos a ese número. Y que muchísimo menos le escribiéramos. Bueno, bueno, bueno. Ahora sí llegó la hora de la verdad. Ya son las 3 de la mañana. Son las 3 y 11 ahora mismo. Y aquí tengo el número. ¿Y por qué no? Si yo lo agregué. ¿Por qué no me sale? Para agregar, a ver. 5. Oh, ya. Miren, ya. Ya se actualizó. Miren, yo tengo celular que yo lo agregué. Vamos a llamar, a probar, a ver si funciona. No puedo creer que estos sean números malditos. De verdad no lo puedo creer. Ok, listos. Vamos a marcar y altavoz. Me asusté. Bueno, está activa la línea porque salió una contestadora. Sí. Ok, me pareció escuchar algo, pero no. Creo que era el eco de mi voz. Está activa la línea totalmente. Vamos a intentar una vez más. Lo que me pareció extraño es que ni siquiera era repicado. O sea, parece que el teléfono o lo que sea que tiene la línea, el algo o el alguien que tiene la línea, tiene ese dispositivo apagado. Vamos a intentar una segunda vez. Vamos a escuchar el mensaje completo. Ay, no entendí eso último que dijo, pero... La tercera es la vencida. Vamos a intentar una vez más. Aquí está. Altavoz. Sigue sin sonar. ¿Hello? ¿Qué es eso? ¿Hello? 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 ¿Se escucha? ¿Se escucha a alguien o algo? No sé. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Aló? ¿Aló? Ay, 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 ay. ¡Mierda! O sea, yo no sé, yo veo unas sombras en el otro lado. Por Dios santo. Me pareció ver una sombra En mi cama Allá, allá en la esquina Ay, mi Dios No llegué a entender nada de lo que decía Pero me hace pensar que el idioma era Ay, Dios mío, Jenny, por favor, arregla la cámara El idioma no lo reconocía Ni siquiera podía detectar que era inglés o algo Yo creo que era indonesio Ay, Dios mío, no puede ser La teoría puede ser cierta Ay, no, no, me muero de miedo Me muero y me mato Me muero y me mato Los amo, diablillos Bye